Los negocios en Fórmula Noticias, fin de semana. Y ya en la recta final, Mauricio Flores, las 9 con 50 minutos. Mau, ¿cómo te va? Muy bien, mi querísimo Jaime, pues anduve correteando tigres y nada más me encontré con puros gatos. No, hombre, el zoológico ahora sí se enojó, el jaguar y el bronco. No, pues sí, un caballito menos y un jaguar que se le cayeron las manchas. ¡Qué manchado! Oye, qué mal, y el jaguar también que había estado en la convención bancaria, ¿no? Tiene un buen discurso, es un muchacho articulado, un muchacho, oigan, nada más. Oye, pero sí muy... de comprobarse, pues qué mal, ¿no, Mau? Pues finalmente las trampas de subfacturar, finalmente eso es, contratar empresas para que te consigan las firmas independientes. Bueno, también le pasó al dueño de farmacias... Ah, a Víctor González. A Víctor González, en la Ciudad de México, también lo echaron para atrás. Entonces, bueno, el bronco tenía hasta los empleados del gobierno de Nuevo León, los tenía ahí recogiendo firmas. No, qué vergüenza. No, pues sí, la verdad que independientes, pues para independientes... De confirmarse, qué vergüenza, ¿eh? Oye, y soltaron, te digo, al tigre... ¿Allá, en la bancaria o en dónde? En la bancaria, pero yo anduve buscando la verdad, y el único que encontró fue un gato que se llama Paco Ignacio Taibo II. ¡Ah, hombre! No, sí, porque agarra y le dice a Poncho Romo, le dice, oye, no digas que vamos a respetar, así lo digo, perdón, lo voy a citar, dice, ¿quién chingados le dijo que nos representa? Así lo dijo. Hay un video en redes sociales. Y manda a volar Alfonso Romo, diciéndole, no tiene por qué decir, vamos en contra de todas las reformas. Y esto, fíjate, mi estimado Jaime, en un contexto de renegociación complicado del Tratado de Libre Comercio, hace una bomba peor que desayunarse un montón de fruta con yogur, granola y... Oye, Mau, y esto tampoco abona a lo que Fitch Ratings dio a conocer ayer, ¿no? Ah, no, por supuesto, Fitch Ratings advierte que precisamente el plan económico de López Obrador, que hoy, digo, hay quienes dicen que es el que encabeza las encuestas, pero las encuestas son fotografías, y esto, la campaña todavía no empieza. Obviamente, podemos encontrar mucha gente que tiene simpatías, pero una encuesta no es un vaticinio, no es un vaticinio de victoria. Ojo, ¿eh? Y precisamente lo que dicen... Pero sí te refleja hacia dónde van las tendencias. Te refleja sentimientos, y muchas veces no te los reflejas, porque la gente, tú le preguntas, oye, ¿vas a votar por este? Y dices, no, ni más, y vas otra. Y en realidad tu corazoncito está ahí, ¿no? O cambia tu corazoncito. Exacto. O sea, eso a mí me queda muy claro. Finalmente, lo que le llamarían la regresión a la media, es un fenómeno estadístico en el feedback de los seres humanos, perdón que me exprese, como sociólogo o psicólogo social. No le das tanto a Stephen Hawking. No, 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 que en paz descanse. Ahora sí ya conocí a Dios, a ver cómo le va a ir. Sí. A ver cómo le va. Pero bueno, la cuestión está en que Fish Rating dice, aguas porque el plan económico de López Obrador implica moverse a un déficit fiscal. Obviamente este país ha tenido un problema también en el que el asunto del déficit fiscal se ha considerado como el gran demonio y todas las políticas hacendarias, recaudatorias y de ejecución del gasto van enfocadas a hacer un déficit cero. Pero, mi querísimo Jaime, a cómo está hoy la cuestión de una infraestructura que no ha crecido en la cantidad y en la necesidad que está teniendo la demanda de las ciudades, no las grandes ciudades, las ciudades medias. Tú viste ya cómo está Acapulco. Sí, hombre. Es una ciudad media y está atascada. Yo quiero pensar que el próximo presidente tiene que plantear un plan Marshall para México. Te atiro. En la renegociación del Tratado de Libre Comercio no es nada más déjenos seguir vendiendo. Necesitamos una inyección de capital choncha. Necesitamos que se permita una inversión que capitalice a las empresas mexicanas, que desarrollen los grandes proyectos de infraestructura que están pendientes, que desarrollen la infraestructura social con todas las reglas de transparencia que tú quieras. Que, por cierto, me gustó mucho la declaración que hizo Gerardo Ruiz Esparza. Gerardo Ruiz Esparza dice, a ver, yo no me fui al Senado, no me voy a diputado por voluntad propia. No voy porque quiero terminar el sexenio por las responsabilidades que traigo. Es decir, no corrió, no quiero hablar del caso de Osorio Ochoa. No, ¿para qué lo menciono? No lo estoy mencionando. O sea, no está apelándose a tomar un escaño para protegerse ante eventuales inspecciones. Es más, ¿te quieres que te pase un chisme bien bueno? A ver. Ahí les va. Interplatenaria, intergaláctica. A ver, a ver, venga, venga, venga. Esas son buenas, ¿eh? Déjame anotar. ¿Qué empresa de construcción quiere vender? Porque está viendo que a lo mejor López Obrador gana y, uy, se lo pueden atronchar. ¿Pero empresa de construcción general? O sea, ¿de todo? ¿De infraestructura? Sí, tiene tres letras. ¿ICA? No. ¿OHL? No. GIA. GIA, de Jerónimo Gerard. Digo, pues acuérdate que siempre le han echado en cara de que es pariente del chupacabras. Digo, finalmente uno no tiene la culpa del corazón, pues se enamoró de la hermana del señor Carlos Salinas de Gortari, pues más que su vida, ¿no? Pero debido a eso nos dicen en el bajo mundo de los negocios que ya ofreció la empresa a tres empresas españolas. Ninguna ha querido. Están analizando, pero que GIA está en venta. ¡Uf! Oye, Mau, nos queda un minuto. Un minuto. ¿Con qué cerrarías la semana y qué viene para la siguiente? Bueno, viene el posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial, precisamente la agenda, el martes la van a presentar ahí en el Palacio de las Vizcaínas. ¿El martes? El martes, Juan Pablo Castañón va a presentar lo que es ya el conjunto de ideas, de propuestas del sector privado a los próximos, bueno, a los candidatos y obviamente al que puede hacer el presidente. Perfecto. Estado de derecho, mantener el proyecto aeroportuario, seguridad pública y sobre todo respeto a los contratos que se firmaron en la reforma energética. Gracias, Mauricio. Nos despedimos. Hasta pronto.